Prensa ecuatoriana analizó a Perú tras el gran partido ante la selección Colombia. El elenco norteño será rival de la blanquirroja el próximo martes en Quito. Así iniciamos con un video más de gol viral, arrancamos con toda la información deportiva mis cracks. Este martes 10 de septiembre se jugará el Perú vs. Ecuador en Quito y es imposible que por estas horas uno evite ingresar a YouTube para recordar las siguientes fechas. 5 de septiembre del 2017 y 8 de junio del 2021. Entonces, vuelven los abrazos gracias a los tantos de Edison Flores, Paolo Hurtado, Cristian Cueva y Luis Advíncula. Vuelve la nostalgia. Hoy, más allá de la entrega que mostró el equipo de Jorge Fosati frente a Colombia, la situación es muy distinta para el equipo de todos. Seguimos en una delicada posición en las eliminatorias. Estamos últimos y con apenas 3 unidades y al frente estará un plantel que intentará recuperar el paso y a su vez romper la racha de 13 años sin ganarnos en su casa. En el último partido de los ecuatorianos, que marcó el debut de Sebastián Becacese como director técnico, cayeron 1-0 contra Brasil. Pese a ello, en el país norteño tienen confianza en el nuevo proceso del estratega argentino que llegó en lugar de Félix Sánchez Vaz. Ahora, será clave para ellos que sumen de a 3 con su gente en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Ese afecto es importante para la entrega. El que vio el partido debe haber visto que hay jugadores que lo van a dar todo. Eso convocará a la gente para que llene el estadio el martes y ojalá regalarles la victoria ante Perú, declaró el DT tras el compromiso contra el Scratch. La llegada de Becacese y lo que podría aportar a la tri a principios de agosto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, anunció a Sebastián Becacese, 43 años, como nuevo entrenador de la tri para lo que resta de las eliminatorias al Mundial 2026. El argentino cuenta con experiencia en este torneo tras ser asistente de Jorge Sampaoli con Argentina y Chile. Además, dirigió equipos como Universidad de Chile, Defensa y Justicia, Racing Club y Elche. Tras el duelo en la ciudad de Curitiba, en conferencia de prensa, Becacese dio sus primeras conclusiones post-partido y envió un mensaje para su próximo rival, la selección peruana. Ahora sentimos que pudimos ganar algo más ante Brasil. Esas ganas las vamos a acumular para salir con toda la fuerza y mentalidad ante un rival que ha costado últimamente como Perú. Esperamos estar bien individualmente y colectivamente para darle una alegría a todos, expresó el estratega. Bajo este contexto, el diario peruano Depor conversó con tres periodistas deportivos del país norteño para conocer su percepción sobre este importante enfrentamiento y cómo los hinchas recibieron la llegada del nuevo estratega de la tricolor. Si bien es cierto, no es su primera experiencia en aquel país, ya que fue asistente técnico de Jorge Sampaoli en Emelec, ahora su situación es distinta. Llega Becacese que genera una sensación de calma y tranquilidad tras la salida de Félix Sánchez Vaz, pero rápidamente se enciende la incertidumbre porque hay una nómina de jugadores que muchos siguen sin entender si son los mejores. Estamos pisando en papel muy fijo de lo que pueda hacer Becacese, dijo Diego Arcos. Asimismo, el comunicador de TC Televisión reveló que antes de la llegada de Gustavo Alfaro, la ex mano derecha de Don Sampa iba a asumir el mando de la selección, pero finalmente optaron por el actual DT de Paraguay. Becacese realizó algunas cosas interesantes con un recorrido como DT valioso. Entonces hay una expectativa interesante, no te voy a decir que hay una expectativa atroz salvaje, macanuda, de que llegó un gran salvador. No, la gente está vigilante y tranquila, no es una felicidad extrema. Pesó que se vaya Félix Sánchez que abrió un tipo de puerta para liberar un tipo de calma en los aficionados, añadió. Por otro lado, Diego Arcos destacó que una de las cualidades de Sebastián es que es un estratega comunicativo con la prensa sobre su juego, lo cual es valioso para mantener un buen equilibrio en el equipo y los espectadores. De tal manera, también se conversó con John Lester, locutor deportivo de Radio Ondas Cañaris de Guayaquil, quien destacó su apreciación sobre las primeras labores del estratega argentino. La expectativa es que llega un técnico con el palmarés de este hombre, Becacese, que fue aceptado por todos, pero la realidad indica que dentro del escogimiento, lamentablemente en el tema lateral derecho, Angelo Preciado tiene dos tarjetas amarrillas y no pudo jugar contra Brasil, sí contra Perú. Y uno se pregunta si el departamento de competiciones no le dijo, hey profe, ese tipo tiene dos amarrillas, o la segunda es que sí se le dijo, pero Becacese dijo no importa porque yo tengo que jugar contra Perú, de local, y tengo que sumar de a tres y me las arreglo contra Brasil. Pero la verdad, cuesta creer que ese técnico con esa experiencia no haya convocado a otro lateral derecho más, reveló el especialista. Por otro lado, el colega Diego Fierro comentó su postura sobre su llegada, yo creo que Becacese es una buena elección por el fútbol que demostró con San Paolo y con mucho vértigo, velocidad, no es esconderse atrás, salir a proponer es lo que también demostraron en Emelec, precisó. Asimismo agregó, yo creo que puede aportar audacia que no solo sea un equipo con destellos individuales sino que muestre que es un equipo que tiene un estilo en conjunto, amalgamar más las piezas porque Ecuador, si bien se está mostrando como una selección fuerte por talento, por chicos jóvenes en el exterior ya como equipo era el inconveniente, a lo que apunta Ecuador y las fortalezas de Perú. Ambas selecciones necesitan la victoria en esta jornada 8, Perú para salir del último lugar del certamen y Ecuador para sostener el paso. Ahora, el país norteño tiene una pequeña espina, lleva 13 años sin derrotar a la blanquirroja en casa, partidos oficiales. Su último triunfo fue el 15 de noviembre de 2011 cuando ganaron 2-0 con goles de los históricos Edison Méndez y Cristian Chucho Bolaños bajo la dirección de Reinaldo Rueda, eliminatorias para el Mundial 2014. Como solía decir el mismo Gustavo Alfaro, ex-DT de Ecuador, Brasil es un desafío y que Perú es una obligación, pese a que no se le gana a Perú en Quito hace más de 10 años. Eso es algo que se repite aquí con frecuencia, no se le gana a Perú hace mucho tiempo, no se le gana a Perú hace mucho tiempo, no se le gana a Perú hace mucho tiempo, hay una suerte de incertidumbre pero conociendo que hay un juego en el equipo, destacó Arcos sobre lo que será este duelo. Asimismo también comentó sobre una de las principales alertas que se mencionan desde allá respecto a lo que puede ofrecer la blanquirroja este martes, al ver que se tiene a Fossati se activa una alerta porque son temores, esas típicas sensaciones que puede tener un hincha o un periodista que se pregunta por qué no se le pueda ganar a Perú y ahora que va a llegar con Fossati, que en Quito pisa una cancha que conoce también, en un estadio que ya jugó con Liga, hay una sensación de nervios y no de seguridad, pero sensación de nervios y de poca seguridad va acompañado de que hay que romper esta racha, pero básicamente lo que más se habla de Perú es sobre Fossati, resaltó. Por su parte Lester indicó que en Ecuador hay una percepción positiva sobre el resultado contra la escuadra incaica, también se refirió a Jorge Fossati quien ya tuvo experiencia en el país. Contra Perú no hay otro pensamiento que tengamos los periodistas, que no somos hinchas, es que a Perú se le va a ganar. Creo que Ecuador crece muchísimo con su juego en el estadio Casablanca y que vamos a ganar ese partido, comentó. Asimismo, adicionó. Acá Jorge Fossati es muy querido por lo que hizo en Liga, pero él no juega. Ya en su momento Perú en Quito, previo al Mundial 2018, vino e hizo un juego físico bien dosificado y ya en el segundo tiempo tuvo una mejor preparación y se observó en el terreno de juego. Así que yo creo que todo se debe a una preparación previa y no por la experiencia de Fossati, expresó. Por otro lado, también destacó la principal fortaleza del equipo nacional. Desde el arquero y los defensas, creo yo que la fortaleza o el mayor porcentaje de eficacia que tiene la selección peruana es eso, lo defensivo. Ojo, no quiero decir que no haya una línea de volante o una delantera adecuada para representar al país, sino que el punto más alto es la defensa. Robustecida con un par de volantes centrales, será muy difícil para Ecuador que en estos tipos de partidos hay que marcar un gol a la brevedad posible o el tiempo se pone en contra. Perú tiene un gran repliegue y buena marca en la zona central. Al igual que su colega anterior, Fierro también considera que la victoria contra nuestra selección es lo más esperado. Contra Perú considero los tres puntos, eso no es negociable, dijo inicialmente. Sin embargo, agregó, Perú va a salir a buscar los tres puntos. En Ecuador no hay confianza porque con el cambio de DT no sabemos lo que pueda pasar. Es de mucho cuidado, de cero confianza, de estar atentos. Yo creo que será un partido de mucho estudio, complementó. Finalmente, también resaltó la perspectiva del DT de la Blanquirroja sobre cómo podría desenvolverse el partido en Quito. Fosati conoce bien el medio, sobre todo conoce la altura, conoce cómo llegar y en qué momento hacerlo. Y se sabe que este partido puede ser un punto de quiebre tras la Copa América. Sabe cómo puede jugar Ecuador por punta y las bandas, que es la fortaleza. Tratará de bloquear, de interrumpir y de cortarle el juego y hacer que Ecuador se frustre para luego buscar un contragolpe, indicó. Así terminamos con un video más de gol viral. Culminamos con toda la info deportiva del día de hoy. Gracias por vernos y comenta quién crees que saldrá ganador, Ecuador o Perú. Hasta la próxima.